De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hoy día, hoy día sí pues Ese es el día de la alegría maravillosa Del triunfo del Señor Hoy día es por lo cual vino el Señor ¿Por qué? Porque Él venció la muerte Venció el mal, venció todo Y resucitó para darte esa esperanza a ti Para darte esa esperanza a mí Para decirte, vamos La luz ha llegado La luz ha triunfado sobre las tinieblas Y aquí estoy yo Anoche sí fuimos ¿No es cierto? A la misa de resurrección Cuando está todo oscuro Y se prenden las velitas Y después las luces Y se canta ese amén maravilloso Que es del triunfo Hoy día, hermano, hermano, querido Es el día máximo Es tanto que se cambió Antiguamente, ¿no es cierto? Se, eh, el sábado Al día de descanso Al día del Señor, decían ellos Pero a raíz de la resurrección Del día domingo El día domingo, hermano, querido Es el triunfo del Señor Por eso nosotros, todos los católicos ¿No es cierto? Desde siempre El día domingo es el día del descanso Es el día que tenemos que ser agradecidos Y en familia En lo que podamos en ese descanso De lo cotidiano Ser las personas más agradecidas del Señor Y veamos Cómo en esta palabra maravillosa El Espíritu Santo Nos va a ayudar A ver Cómo vamos contando, pues Cómo se nos cuenta Cómo se nos relata Ese momento Y veamos en Juan 20, 10 Con María Magdalena Ajá Lógico A la mujer A la primera mujer Ahí que se le aparece Pero por qué Vamos a verlo Y dice Los discípulos regresaron a casa En cambio María se quedó allí Junto al sepulcro Llorando Los ángeles le preguntaron Mujer ¿Por qué lloras? Ella contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Jesús le preguntó Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella creyendo que era el jardinero Le contestó Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo han puesto Y yo misma iré a recogerlo Entonces Jesús le dijo María Ella se acercó a él Y exclamó En arameo Raboní ¿Qué quiere decir maestro? Palabra del Señor Habían ido Habían visto el sepulcro vacío Y se van Los apóstoles se van Está vacío Pero ella no Ella se queda Se queda llorando ¿Qué habrá pasado con él? ¿Dónde está? No perdió la esperanza Ni dejó botado a Dios Y ahí está la respuesta del Señor ¿Qué buscas? Ella pidiendo Por favor ¿Dónde lo pusieron? Yo no voy a buscar Jesús le dice María la nombra Por su nombre Por eso somos únicos Irrepetibles Y él nos conoce Con nombre Y lo reconoce Le dice Raboní Qué maravilla Ahí está la enseñanza Para vos Hermana Tú Y mí No nos cansemos Ni por ahí Que nos quedamos Ahí en la desesperación Nos quedamos Bajoneados Por alguna cosa No Insistamos Busquemos Y el Señor Te va a decir Juan María Estir Josefina No sé Marta Germía 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 Todos los nombres Faudante Vamos Contigo Vamos a salir Siempre Siempre Adelante Alegría Alegría Y paz Hermanos El Señor Resucitó Hoy el Señor Hoy el Señor Resucitó Resucitó Y de la muerte Los nombres Alegría Y paz Hermanos El Señor Resucitó Caminando Voy Para Ganar Caminando Voy Para Ganar Caminando Voy Para Ganar Gloria A Dios Caminando Voy Para Ganar Al venir Jesús Yo me voy Con Él Yo me voy Con Él Al venir Jesús Yo me voy Con Él Yo me voy Con Él Al venir Jesús Yo me voy Con Él Gloria A Dios Caminando Voy Para Ganar No sabéis No sabéis Que somos Templo No sabéis No sabéis Que somos Templo No sabéis No sabéis Que somos Templo Que somos Templo Del Espíritu De Dios Lleno de poder Lleno de gloria Lleno de gloria Y al avanzar Lleno de poder Lleno de gloria Y al avanzar Que somos Templo Del Espíritu De Dios Goza Goza Y canta Con Tus Labios Goza Y baila Con Tus Pies Goza Y Adada Con Tu Alma Porque Estás En Presencia De llave De llave Porque Él es Tu Guardián Porque Calma Tu ansiedad Porque Él te ha de Llevar A su Reino Celestial Goza Te ha de Y alaba Con Tu Alma Porque Estás En Presencia De llave Hoy El Señor Resucitó Y de la muerte Nos pidió Alegría Y paz Hermanos El Señor Resucitó Estamos De fiesta Con Jesús Y al Padre Queremos Ir Y Todos Reunidos En La Mesa Es Cristo Quien Más De Poderoso Es Nuestro Dios Poderoso Es Nuestro Dios Poderoso Es Nuestro Dios Poderoso Es Nuestro Dios Poderoso 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 Es Nuestro Dios Poderoso 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 Es Nuestro Dios Jesucristo Es El Señor Jesucristo Es El Señor Jesucristo Es El Señor Jesucristo Es El Señor Los Inclorrecidos Llegó Salen Su Rey Alaban Su Lom Con Canza Con Aleluya Good velopes Cab altitude make Aleluya 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 Ve Salve ありがとうございます Nuestro Aleluya 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 Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de amor Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de ser Canto, 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 porque me llena de gozo Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de amor Alegría y paz, hermano, el Señor Jesucristo